Si le dice maestro y le va a preguntar algo, ¿qué está esperando Nicodemo de Jesús? ¿Qué le qué? Que le enseñe. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo, meterme en el vientre de mi madre? ¿Estaba mal Nicodemo en pensar así? No. Lo de arriba nunca lo obtenemos por conocimiento, lo obtenemos por una experiencia con Dios. La Biblia dice en el libro de Juan, y quiero llevarte a dos historias, pero miremos esta por un momento. En el libro de Juan, capítulo 3, va el famoso Nicodemo a encontrarse con el Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no o si no está, ¿quién? Dios con él. Ahora, detengámonos ahí por un momento. Viene un fariseo, y cuando llega donde Jesús, esta es la descripción, le dice maestro. Si le dice maestro, y le va a preguntar algo, ¿qué está esperando Nicodemo de Jesús? Jesús, ¿qué le qué? Que le enseñe. Porque si le hubiera dicho profeta, estaría esperando una qué? Una profecía. Si le hubiera dicho pastor, estuviera esperando quizás comprensión, amor, empatía. Pero cuando se acerca donde Jesús, le dice, le dice, maestro, vengo a ti. Y después le dice algo, nadie hace lo que tú haces si Dios no está. Así que, Nicodemo entendió que hay cosas que puedo hacer solo si Dios está conmigo. ¿Todo el mundo conmigo? Pastor, pero ¿por qué yo no he podido hacer estas cosas? Porque hay cosas en esta vida que solo puedo hacer si Dios está conmigo. Hay cosas que tú nunca podrás hacer si Dios no está contigo. Y el reto es que Dios no va a estar contigo por todo lo que tú sepas que tienes que hacer, sino porque lo conozcas a Él. Porque cada vez que piensas que sabes algo de Dios, lo que conoces es limitado de Dios. Y eso limita tu experiencia a lo que sabes, a lo que conoces, y no a quién es Él, que es lo que abre todas tus posibilidades. Un hombre inteligente se dio cuenta que en la vida hay cosas que tú no puedes hacer si Dios no va contigo. Punto y se acabó. Punto y se terminó. Hay cosas, óigalo bien, hay cosas que tú no vas a poder hacer si Dios no va contigo. No sea tonto. No es nada malo aprender. No es nada malo tener conocimiento. Pero tenemos que saber que allá afuera las cosas no pasan porque pasan. Las cosas no suceden porque suceden. Las cosas no pasan así a lo loco. No son golpes de suerte. ¿Y qué pasa? En el Señor de la misma manera. Hay un momento donde tú tienes que entender que hay cosas que yo puedo hacer. Pero hay cosas que no voy a hacer si Dios no está conmigo. ¿Cuál es el problema de Nicodemo? Nicodemo sabiendo eso, ¿qué le ocurrió? Mira lo que pasa. Cuando Nicodemo llega así diciéndole, Maestro, vengo a ti. Ya él está diciendo, quiero que me enseñes algo. Y sé que nadie puede hacer estas cosas si yo no está con él. Como ya Jesús sabe por dónde viene, ¿qué le contesta Jesús? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije o si es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, más ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del espíritu. Está diciendo, no hay forma de saber esto. Esto es una experiencia. No hay forma de saberlo. Mira lo que dice en el verso 9, respondiendo Nicodemo. Y le dijo, ¿cómo puede hacerse que quería saber Nicodemo? No, ¿cómo hacer? El Señor le está diciendo, esto es una experiencia. No se trata de hacer. Nicodemo, tu conocimiento te trajo hasta aquí porque tu conocimiento te hizo entender que nadie puede hacer esto si Dios no está con él. Ahora tú quieres tener el Dios que tú no puedes saber. Es el Dios que tienes que vivir. Y te estoy tratando de explicar como puedo que esto es una experiencia, no es conocimiento. Pero todavía tú me lo sigues hablando de conocimiento. Y yo creo que si frustrado estaba Nicodemo en no entender, más se frustra Jesús. ¿No has tenido tú alguien así que tú estás tratando de explicarle y tú dices, Dios mío, pero ¿cómo te lo explico? No has tenido gente que te desespera. Entonces a lo último tú dices, yo quisiera metérmele por dentro, Señor. Pues así dice el Señor, Señor, si yo lo que quiero es metérmele por dentro porque esta gente no entiende. El conocimiento lo llevó a él a entender que nadie puede hacer eso si Dios no está con él. Y Jesús le está tratando de explicar cómo llegar a tener una experiencia con Dios que no se puede tener sabiendo. Sí, pero ¿cómo lo hago? Óyeme bien, párate allá afuera. ¿Dónde viene el viento? No sé, así se hace. ¿Para dónde corrió? Tampoco sé, así se hace. ¿Cómo? Es una experiencia. Y mire cómo sigue diciendo, por favor. Dice la Biblia respondiendo a Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? Y no sabes esto. Ahora le contesta con una pregunta. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro... ¿Qué le dice el Señor? Te he hablado, te he predicado y lo peor es que no has recibido mi testimonio. No has visto mi vida. Mi vida habla más que lo que te he enseñado. Una experiencia conmigo es lo que te debe cambiar. No una experiencia con lo que yo hago y con lo que he logrado que tú no puedes lograr y que tú no puedes hacer. Nicodemo, una experiencia conmigo que yo te he testificado, que yo te he dado testimonio, que yo te he mostrado lo que es vivir así. Esa vida es la que tú debes mirar. No tratar de simplemente conocer qué hacer. Pero es más fácil de lo que uno piensa. Y te lo voy a mostrar. ¿Cómo hago eso? ¿Qué tú quieres que yo te diga? Uno, dos, tres. No funciona. El uno, dos, tres te trajo hasta aquí. Ahora, tú tienes que vivir la experiencia que yo he vivido para entenderlo. Alguien me preguntó qué se siente ser abuelo y que si el amor del abuelo es más grande que el de los hijos. La verdad es que, hermano, ahora que veo a mi nieta yo hubiera no tenido hijos. No, son bromas. Hubiera brincado como que a la nieta directamente. Me hubiera evitado un montón de problemas. No, son bromas. Hay gente que me ha preguntado ¿qué se siente? Están esperando que yo le diga esto es algo único. ¿Y qué usted sintió cuando la cargó en sus brazos? Se le salió una lágrima. No lloró. El primero, el que conoce a su pastor sabe que su pastor no es así. Número uno. Número dos. ¿Verdad? Yo no soy tan emocionante ni emocional. He tenido que aprender porque la gente quiere que yo sea así. Y con cinco mujeres en casa tengo que aprender porque todo ¡Uh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! Cuando, ¿verdad? Es cuestión de personalidad, ¿verdad? Pero ahora el punto es que ¿qué se siente pastor? Se siente bien. Se siente emocionante. Pero yo no siento la misma emoción por lo que usted piensa. Para mí, ver a mi nieta es ver a mi hija realizada. Amén. Y lo que a mí me llena es ver cómo mi hija cuida a su hija. y esa bebé lo que me dice es que mi hija pasó de nivel de saber a tener una experiencia y lo que yo no le pude enseñar nunca ahora lo está viviendo. y ahora cuando hablo con ella no hablo de padre a hija hablo de padre a mamá y ahora ella me puede entender no por lo que sabe sino por lo que cuando yo le decía a ella que no podemos gastar cualquier cosa cuando yo le decía a ella mira y cuando le decía ella trataba de entenderlo pero no lo puede entender ahora cuando ella no tiene que no se puede comprar un par de zapatos no se puede comprar algo decide no hacerlo ahora ella lo vive por la experiencia hay cosas en la vida que no se puede saber solo hay que estar consciente no importa todos los libros que tú tengas para ser padre ningún libro te enseñará a ser padre porque para ser padre hay que estar consciente de que lo eres el que está consciente de que es padre actúa diferente el que no vive igual que el resto pero para eso hay que nacer de nuevo cuando Jesús le dice estas palabras a Nicodemo Nicodemo responde bajo un nivel de conocimiento porque cuando usted busca esta frase en el original nacer de nuevo tienes dos significados el significado que entendió Nicodemo y el significado que le dio Jesús me explico la palabra que se utiliza para nacer de nuevo es una palabra en griego no la voy a mencionar bueno soy experto en griego pero tú te lo puedes buscar en los comentarios bíblicos una palabra en griego que significa dos cosas nacer de nuevo como un bebé o nacer de arriba y la implicación de nacer de arriba es bien diferente a nacer de nuevo como un bebé bien diferente cuando Jesús usó la palabra como es una sola palabra para dos cosas una sola palabra para dos cosas como tú le vas a explicar a Nicodemo cuando automáticamente lo que entiende es el significado más bajito de la palabra que hace Jesús mira lo que pasa Nicodemo nadie puede tener esto si no nace de nuevo como puedo yo nacer de nuevo meterme en el vientre de mi madre estaba mal Nicodemo en pensar así no porque esa palabra en su significado más bajito significa eso pero Jesús no quería hablar de eso como yo sé que Jesús no quería hablar de ello por todas la respuesta como terminó Jesús diciendo solo el que viene del cielo puede estar aquí si levantamos al hijo del hombre entonces podemos experimentar todas estas cosas de que está hablando Jesús Jesús está hablando entonces de nacer de nuevo como venir de donde de arriba y cuando uno tiene una experiencia de arriba nunca te limita lo de abajo el problema es que los creyentes nacemos de nuevo pensando que lo que tenemos que buscar es un reset de nuestra vida sin darnos cuenta que lo que tenemos que hacer es sujetar nuestra vida a lo de arriba para poder experimentar lo único que podemos experimentar desde arriba no desde abajo pero lo de arriba nunca lo obtenemos por conocimiento lo obtenemos por una experiencia con Dios es mucho más allá es mucho más allá y ahí es donde la gente no sabe hablar con otros no se saben entender porque tú no puedes hablarle a todo el mundo en el nivel en el que tú estás tú tienes que hablarle en el nivel que están ellos y a veces cuando le hablas en el nivel que están ellos te vas a dar cuenta que no van a subir hasta que tengan una experiencia y por más que tú trates de explicarle no es hasta que tengan una experiencia que entonces podrán subir arriba y pensar diferente y tú como creyente hoy tienes que saber que Dios te ha llamado para que tú nazcas de arriba que veas las cosas desde arriba los que caminamos viendo las cosas de arriba no estamos sujetos por las cosas de abajo los que sabemos que Dios prospera y que lo hace desde arriba no estamos limitados por la economía por lo que el mundo está diciendo no estamos ilimitados por la experiencia natural tú y yo vivimos bajo unos principios diferentes tú y yo vivimos bajo una naturaleza diferente nacer de nuevo es estar sujeto a las cosas de arriba y no las cosas de abajo pero eso es una experiencia de conocer a alguien no de saber algo no de saber algo por eso lo más importante es la presencia de Dios en tu vida la presencia de Dios en tu vida este es una experiencia con Él que te transforme pero nuestro conocimiento nos limita y que bueno que sabes pero llega un punto que tienes que saber creo que fue Sócrates el que lo dijo que no sabes cada vez que sabes te das cuenta que no sabes nada y que en la vida se trata de a quien conoces hola ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido ¡Gracias!